Hola que tal a todos que alegría encontrarnos aquí en hecho con estilo hoy les traigo un proyecto muy bonito porque a veces decimos dónde está la aguja dónde está el hilo y bueno vamos a organizarlo y también un regalo excelente para mamá porque se acerca el día de la madre y qué bonito que la mamita tenga algo elaborado con nuestras propias manos aquí está para él vamos a utilizar todos los retacitos que nos han quedado acá yo tengo de diferentes colores también vamos a utilizar un cd que no nos sirva vamos a utilizar cintas vamos a utilizar pistola de silicona tijeras hilos y también un papel para sacar los moldes acá también tengo un poquito de guata prensada ustedes pueden colocarle un cartón también porque eso pues no se va a mojar entonces lo primero que vamos a hacer es que él lleva unos unas flores y el tamaño del costurero es lo que decidí entonces yo debo sacar unas flores que sean más o menos proporcional al cd que he hecho a mano alzada elaborado una flor súper sencilla porque yo la verdad no sé dibujar y bueno acá también recicle una hojita entonces lo que he hecho es una flor de cuatro pétalos y luego he hecho otra más pequeña y las he cortado entonces así nos quedará los moldes la flor que más o menos es proporcional al cd cuando yo corte esta voy a recortar la de adentro para que me quede más corta entonces ya teniendo el molde ahí y éste también será nuestro molde lo que voy a hacer es que como tengo más tela de este color voy a utilizar el costurero de pues de este tono que me parece muy lindo lo que yo voy a hacer es que voy a cortar tres veces el cd o sea en tres partes pongo el cd de esta manera y son tres telitas más la entretela o el cartón bien ya tenemos aquí cortados los tres y los cuatro con la guata entonces esto iría de esta manera uno en la uno y la guata en la mitad y el otro acá vamos a coserlo con puntada decorativa y el bolsillo iría ahí encima pero vamos a doblarlo de esta manera y aquí yo he cortado también las flores en los tonos que yo crea que combinan o pegan que las dos flores ellas ellas también las vamos a hacer con puntada decorativa ahora lo que yo he hecho es que voy a sacar unas hojitas para colocarlas aquí y lo que yo hago es doblar la tela que tengo y simplemente voy a sacarlas de esta manera sin ningún patrón sin ningún molde doblo y como haciendo una empanada y así nos quedará la hojita de esta manera he sacado dos hojitas entonces lo que yo voy a hacer es que la vamos a reservar este y vamos a darle puntada decorativa a nuestro proyecto entonces acá acá yo tengo diferentes hilos para hacerle al verde voy a colocarle este verde para que resalte al naranja puedo colocarle el negro yo puedo jugar con los diferentes tonos y al morado puedo colocarle naranja entonces con una aguja gruesa vamos a enhebrar y vamos a hacer la puntada decorativa vamos a hacer la primera voy a centrar la la flor y luego daré puntadas al verde solamente unas puntadas como para que quede pegadito ahí vamos a hacer la puntada decorativa y lo que yo hago es que para esconder el nudo del hilo lo hago por detrás de la flor para que me quede escondidito y la puntada decorativa que vamos a hacer es la puntada de filete que ya todas sabemos hacer la puntada de filete pero lo vamos a recordar entonces la puntada de filete es que vamos a colocar la puntada por la parte de arriba y antes de sacar toda la aguja yo la paso por la mitad y ahí nos queda la puntada entonces las puntadas tenemos que hacerlas más o menos del mismo ancho para que nos quede bonita entonces la aguja yo la puedo pasar por acá y sacamos así vamos a hacer alrededor de toda la flor bien aquí ya terminamos rematamos por la parte de abajo no se nos vaya a ver los nudos rematamos doble y cortamos mire qué bonito que nos ha quedado ahora sí lo que yo voy a hacer es que voy a colocar esto encima y me voy a apoyar con alfileres para que no se me mueva porque tengo que pegar los tres cuando ya lo tenemos así organizado le vamos a colocar una cinta para que lo podamos colgar de ahí más o menos unos 15 18 centímetros de cinta se lo vamos a pegar en todo el frente le vamos a dar unas puntadas con silicona ya teniendo lo organizado entonces enhebre aquí mi aguja y voy a dar la misma puntada decorativa que es la puntada de filete entonces recordemos la puntada de filete vamos a dejar la puntada debajo de la hoja para cuando se nos acabe o hacer el remate no se nos note colocó mi aguja y antes de que la saque voy a hacer una lazada con la con el hilo más o menos cada medio centímetro podemos hacer la puntada para que nos quede parejita aquí ya terminamos rematamos hacemos doble remate para que quede bien terminado cortamos y podemos finalizar ahí con un poquito de silicona aquí vamos a colocarle un botoncito en la mitad de la flor porque como estamos haciendo un costurero pues el botón va muy bien y el botón debe combinar hacer contraste mire que lindo mamá va a quedar impresionada con este proyecto ya se lo pueden obsequiar mire bonito por el revés bonito por el derecho le pueden colocar su hilo le pueden colocar sus tijeras le pueden colocar alfileres por este lado y las agujitas aquí están las agujitas díganme si este proyecto no es hermoso qué lindo así es que muchas gracias por haber venido a clase no se preocupen que pronto volvemos en el horario habitual recuerden que esto fue hecho con estilo que el señor les bendiga y permiso no 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 no